Bueno, ¿qué les parece si comenzamos nuestra sesión? Yo voy a pedirles disculpas por no tener los artículos del blog aquí a la mano. La verdad, he tenido algunos problemas de tecnología para tener toda la información, pero están todos programados. Y lo mismo, las sesiones de la semana entrante, la semana entrante tenemos a la esposa de Mauricio Cabrera. Adriana. Adriana y Bernardo nos vas a ayudar con facilitar esa reunión, ¿no es cierto, Bernardo? Con mucho gusto, ya que estás en Ginebra, qué pena, pues sí. No, 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 ya estaré de vuelta en París. Pero la próxima semana es Adriana y Adriana nos va a compartir su experiencia de muchísimos años con personas en estado terminal. Y entonces el tema va a ser sobre este tema caliente que hay ahora sobre una vida digna, una muerte digna, ¿no es cierto? Va a compartir y va a ser una charla muy, muy espontánea. Pero para hoy, el tema que sugirió Carlos Posada, que no puede estar hoy, y realmente surgió ese tema porque habíamos invitado a Nelson Belandia, pero cambió dos, tres, cuatro veces y al final no pudimos concretarlo. Y cuando Carlos propuso este tema, pues dijimos, mejor hagámoslo, hagámoslo sobre este tema. Y ha habido contribuciones, de manera que yo lo que quisiera era pedirles a todos, perdón, voy a tratar de, para no poner en silencio a todo el mundo, les pido que se pongan ustedes mismos, si no van a estar hablando, y dar la palabra en la medida que levanten la manito, y por favor levanten la manito porque no alcanzo a ver a todo el mundo. Sé que estamos en este momento 13 participantes, pero tengo en mi pantalla 9 y después si muevo un poquitico alcanzo a verlos a todos. Entonces, el que quiera comenzar con su presentación, y la idea es que compartamos un poquito lo que creemos que es interesante sobre la ciudad donde vivimos. A pesar de que sean personas que vivan en la misma ciudad, pero lo que se ha preparado y lo que hemos recibido por escrito ha sido muy interesante. de qué pensamos nosotros que vale la pena en la ciudad donde vivimos. Entonces, se abre la sesión, el que quiera conversar, simplemente déjenme saber y adelante. Primero que se lance. Si quieres, yo comienzo con, ahí está Humberto. Dale, dale. Yo voy después de Humberto entonces. Bueno, adelante Humberto. Bueno, gracias y me lanzo de primero porque realmente cuando vi el tema sobre la ciudad, la ciudad y, pues, uno a la ciudad se le vuelve como tan común que todo es normal. ¿Qué puedo mostrarle interesante al que venga? Pues, uno, lo que yo generalmente hago es que me voy con la persona para Cristo Rey y allí se divisa toda la ciudad. Entonces, de allí les señalo de norte a sur que hay en Cali. Y en cuestión de dos horas ya han conocido todo Cali. Entonces, escribí algo sobre mi, escribí algo sobre lo que yo siento de Cali. Lo que es interesante de Cali, lo voy a leer tal como lo escribí, como me salió ayer. Santiago de Cali, la sultana del valle, la capital de la alegría, la sucursal del cielo. Esa es la ciudad que añoramos y que tal vez algún día tuvimos. Está situada en un rincón del valle del río Cauca, recostada a la cordillera occidental y es cruzada por varios ríos y riachuelos que ruedan de la cordillera hacia el río Cauca. Lamentablemente, como indica Semana en su última publicación, cuatro meses después, las huellas del desastre aún son visibles en Cali. De sur a norte se aprecian todavía estaciones del sistema integrado de transporte masivo de occidente, mío, apenas en recuperación, pero todavía en ruinas. Sobre la calle Quinta, epicentro de varios bloqueos y protestas, están los croquis de lo que alguna vez fueron supermercados, como justo un bueno, de Uno y Dollar City, así como sucursales de bancos y cineradas. La capital del valle parece recuperarse de una guerra. La hija nuestra que vive en Oregon vino hace poco, hace 8 o 15 días, estuvo una semana con nosotros y recorrimos Cali y ella quedó sorprendida de la recuperación de la ciudad. Y realmente se ha recuperado mucho, han limpiado muchísimo, todavía hay mucho trauma, pero se está recuperando y está volviendo a tomar una normalidad que fue, pues no la normalidad que hablamos por la pandemia, sino la normalidad, la normalidad por los paros y todo el vandalismo que hubo. Paisajísticamente, es un lugar hermoso y atractivo, tan atractivo, tan atractivo que el crecimiento de la ciudad se debe a la llegada de muchos inmigrantes nacionales con la esperanza de encontrar un futuro prometedor. Por eso, Cali es una ciudad de todos los colombianos. El crecimiento poblacional de Cali se gestó por riadas de desplazados, primero por la violencia partidista de mediados del siglo pasado y luego por las presiones de la guerrilla y el narcotráfico en los departamentos circunvecinos. Ante la baja respuesta de los gobiernos de turno, existe un gran descontento entre la gente de escasos recursos, quienes rebuscan el sustento diario en forma violenta. Por esta razón, Cali ha tenido y tiene calificaciones de ciudad peligrosa para los visitantes. Pero este crecimiento ha creado una diversidad étnica sin mayores discriminaciones, aunque la realidad es que sí existe. En Cali se dice que los descendientes afros somos el 75% de los habitantes. También hay muchos indígenas nativos y personas originarias de otros departamentos y países que establecieron acá su hacienda familiar. Los caleños añoramos la ciudad culta y organizada que mostramos al mundo en los Juegos Panamericanos de 1971, hace ya 50 años. La Feria de Cali en sus comienzos, años 50 y 60, un encuentro de todos los caleños en las calles, donde salíamos a disfrutar de la fiesta sin prevenciones, pues era una ciudad segura. Nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas, nuestros actores, escritores y reinas de belleza. Para mí, lo más interesante para quien visite a Cali es encontrarse con su gente, sentir su vibra. Gracias, gracias Humberto, excelente. Como buen caleño yo, me hiciste sentir de nuevo en mi casa. Muchas gracias, excelente Humberto. Adelante Jorge Luis, quítate el micrófono, el mute. ¿Me das pantalla por favor, para compartir? Ay, Dios mío, ¿cómo hago eso? Espérate, a ver. ¿Tú lo puedes compartir solo o no? No, no, no me da. ¿No deja? No, no deja. Espera, disculpen que yo ando en una tableta y a ver, ¿cómo hago para que eso pueda ser? Espérame, Jorge Luis, yo trato de entrar por el otro lado. No, perdón, que vaya otro mientras tanto. Sí. ¿En la lista de participantes, Darío? Sí. Bueno, abre la lista de participantes. Ok. Hola, Jorge Luis. Hola, ¿qué tal? Ah, te voy a poner de co-host. Eso, perfecto. Te voy a poner de co-host, Jorge Luis. Ya. Ya te hice. Ahora sí puedes abrir. Ahí está. Eso. Perfecto. Gracias, Goyo. Bueno, esa es una vista de Guaraz donde yo vivo. Y para ubicarnos un poco vamos a viajar, entonces. A ver, ¿cómo hago para pasar la diapositiva? Ahí. No pasa. A ver. No, no pasa. Dale. ¿De para arriba y de para abajo? Sí, estoy haciendo eso. Y no. No. Si te paras encima de la diapositiva, ¿le puedes dar algo? A ver. Botón derecho. No camina. Botón derecho. No camina. Pero yo estoy viendo Guaraz. Sí, sí. No, esa es la primera diapositiva. Tengo ocho diapositivas para que ustedes vean dónde estoy y compartir. Sí, pero no me da ni para adelante ni para atrás. Bueno, pero ahí sí la culpa no es de Darío, sino tu dedo. Sí, sí. No es cuestión de indio, sino de flecha, sino de indio. Espérate. A ver, a ver. Editar doble clic. No, no. ¿Dónde está la rayita esa de reproducir arriba? La flechita arriba de reproducir a la izquierda, ahí. Ahí. Eso. Nada. Eso. Muy bien, gracias. Eso. Qué bien. Entonces, viajando de Lima, ustedes ven, es un viaje muy hermoso porque uno va por toda, bordeando el mar. Y a la altura de este pueblo, uno entra y entra a la sierra, lo que aquí llamamos la sierra, que es la parte de los Andes, ¿no es cierto? Entonces, uno va subiendo y llega. Es un viaje muy bonito porque, bueno, la carretera es excelente. Son siete horas más o menos desde Lima. Y ustedes ven aquí arriba al norte, donde dice Parque Nacional Huascarán, lo que es toda la Cordillera Blanca. Y la Cordillera Blanca, cuando uno entonces avanza, así se ve Huaraz. Una vista desde Google que es maravillosa. Y ustedes ven toda la parte de la Cordillera Blanca que queda encima de Huaraz. Huaraz es una pequeña ciudad que tiene unos 100.000 habitantes, enclavada, como ustedes ven en los Andes peruanos. Pero además de la belleza paisajística, el problema es que tiene una enorme debilidad ecológica. Tanto así que ha habido muchos desastres. Yo diría que una de las características de Huaraz es que es una ciudad muy dolorida. En diciembre del 41... Una de las quebradas que ustedes vieron que están arriba, o de las lagunas, hubo un aluvión en el 1941 y partió la ciudad en dos. Con 15 metros de altura tuvo ese aluvión y tapó media ciudad. Cuando la ciudad tenía unos 25.000 habitantes, aquí murieron como 5.000 personas. Pero lo más grave de todo no fue eso, sino que en 1970 hubo un terremoto que produjo un aluvión. Y del Nevado Huascarán, que es el Nevado Huascarán, que es el Nevado Huascarán, que es el que ustedes están viendo al fondo, hubo un aluvión enorme que tapó dos pueblos. Ahí está Yungay y Ranrairca los tapó totalmente. Se calcula que hubo 70.000 muertos. Pero una de las partes positivas es que la reserva arqueológica de Ancash, y yo que tengo un arqueólogo a bordo, tiene mayor sentido, es enorme. Este es el chanquillo, que es el primer observatorio solar de América, que acaba de ser nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Eso fue ahorita en julio. Son 13 torres que van siguiendo el sol y que sirven para orientarse y para ver las cosechas y el cambio de tiempo que hay en la costa de Ancash. Ancash Huaraz viene su nombre de Huaraz, con W, que significa una etnia pre-inca. Y Huaraz significa azul en quechua, por el cielo azul, que realmente es maravilloso aquí. Y la otra joya arqueológica que tiene como 2.500 años de historia es este templo que es de Chavín. Chavín queda más o menos a dos horas y media de Huaraz. Ahí estuvo Marcela encargada del museo durante tres años y medio. Y para completar el panorama, digamos, la actividad principal de esta zona es la minería. Y una minería de alto nivel, una minería moderna de más o menos que tienen entre 20 y 25 años. Y aquí hay dos minas internacionales muy conocidas, muy grandes. A la mano izquierda está la mina Barri. En la foto, en la parte de arriba, se ve la zona donde está lo que llaman el Tajo. Eso está aquí a 20 minutos de Huaraz. Es una mina de oro, origen canadiense, pero se la acaban de vender a los surafricanos. Tiene una inversión de 650 millones de dólares. Tiene una influencia más o menos en 11 poblaciones. Y tiene unos 23 años más o menos de operaciones. Pero ha tenido siempre conflictos. Conflictos por el agua, conflictos por el trabajo, conflictos por las tierras. Como es en todas partes, como generan en todas partes las minas, sobre todo de este nivel. Y también la contaminación del agua. Y Antamina, que está un poco más lejos, que es una mina enorme también. También quizás es de las mayores inversiones mineras que hay en el Perú, que ha habido en el Perú. 15 mil millones de dólares ha sido una inversión. Tiene un, construyó un mineroducto. El mineroducto sale de 4.800 metros y llega a la costa con un recorrido de 300 kilómetros más o menos. Tiene 20 años de explotación. Y lo mismo, ¿no? Muchos conflictos en la zona por propiedad de la tierra, por dotación de agua. Y hubo en el mineroducto, bajando a la costa, hubo un escape en 2012. Y se derramaron más o menos 450 toneladas de la mezcla minera. La otra actividad, como ustedes podrán imaginarse, muy fuerte, sobre todo por la presencia de la Cordillera Blanca, es el turismo. Un turismo de montaña, un turismo de aventura, un turismo que ahora por la pandemia ha sido totalmente paralizado. Recién están comenzando a participar, a abrirse algunas de las agencias. Y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un circuito en bicicleta de montaña que sale de 5.000 metros de uno de estos nevados y que en un día llega a la costa, a las 6 de la tarde están los ciclistas llegando a la costa por una ruta impresionante. Eso es donde yo vivo. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi consultora, tengo una consultora con varios compañeros de Lima. Se ha ocupado mucho de trabajar con los proveedores de las minas, con pequeñas empresas, para que puedan realmente competir y que las grandes minas le compren a los productores locales. Y ese ha sido el motivo de que yo estoy aquí desde el 2007. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge Luis. Excelente. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Qué bueno que nos has explicado dónde estás y por qué estás ahí en ese lugar tan lejano para nosotros. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir adelante? Adelante, hemos tenido dos presentaciones. Hernando, bienvenido. Yo sé que tú mandaste algo y lamentablemente estoy con mucha dificultad de yo proyectarlo, pero si lo quieres proyectar tú, adelante, Hernando. Bueno, entonces, voy a abrir, yo no soy muy bueno para esta parte propiamente de carácter, de carácter tecnológico. Voy a tratar de ver a ver si lo puedo. Déjame ver si yo te puedo, si yo te puedo hacer de coanfitrión para, para que, para que tú puedas hacer eso, puedas subirlo tú mismo. Adelante, Hernando, trata a ver. Voy a mirar, a ver. Entonces, tengo que abrirlo primero que todo. Eso. Y después compartes pantalla. Entonces. Sí, entonces aquí ya lo tengo abierto. Y ahora compartes pantalla. Entonces aquí dice compartir pantalla. Dale, a ver. ¿Hay que darle doble clic? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No alcanzamos a ver nada todavía, Hernando. Aquí es que me está haciendo unas preguntas. Ok. Ya le respondí. Entonces ya creo que ya puedo. Dale, comparte. Entonces aquí está. Eso ahí ya está comenzando. Está, está comenzando. ¿La están viendo? Estamos viendo la, la parte. Y si tú la pones. A ver, Goyo, si le ayudas a Hernando. Si la pones en. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, yo simplemente. El asunto consiste en que como tú dijiste que eran cinco minutos. Dale. Entonces yo dije voy a hacer cinco diapositivas para hablar sobre Bogotá. Ya hablo de la Bogotá de ayer y la Bogotá de ahora. Y entonces resulta que en la, en ese primer, primera vista que tenemos ahí, está la plaza de Bolívar en el año 1950, cuando yo era un niño de 13 años. Y resulta que en ese año 1950, la plaza de Bolívar tenía unas fuentes que nosotros decíamos que eran unas basenillas y las fuentes estaban ahí metidas. No había la planicia que hay ahora. Sí estaba la, la estatua, por lo tanto, de Simón Bolívar. Pero la, la, la plaza de Bolívar se dividía muy, era muy distinta de lo que eran las vías alrededor de la plaza de Bolívar. Y en esa época todavía los carros que llevaban a los, los carros funerarios eran carros de caballos. Estaba ya hablando de un Bogotá de 1950 de aproximadamente 500 mil habitantes. O sea, era una ciudad, la ciudad principal de Colombia para esa época. Pero si nosotros vemos, realmente no era una cifra muy grande de habitantes. Eran solamente 500 mil habitantes. Y resulta que según el descenso de Bogotá en el año 2020, decían que era 8 millones de habitantes. Averiguando un poquito más el tema de esos 8 millones, pues son los que es Bogotá distrito. O sea, en esa época Bogotá era una ciudad, era un municipio. En este momento es un distrito. Ese crecimiento de 500 mil en el año 50 a 8 millones en el año 2020. O sea, en 70 años. Yo para este momento ya estoy en los 83. Implicó un crecimiento promedio de 110 mil habitantes. Lógicamente que ese promedio es un promedio con una desviación muy grande. Porque resulta que el crecimiento calculado de 3, 4 por ciento, cuando el crecimiento es de 4 por ciento sobre 500 mil habitantes, son 16 mil habitantes. Mientras que el crecimiento, cuando ya era de 5 millones, era de 160 mil habitantes. Y parece que el crecimiento demográfico ha disminuido. O sea, que ya no estamos en esas alturas que tuvimos por allá en los años 60, en donde nos movíamos alrededor del 3 por ciento. Sino que nos estamos moviendo alrededor del 1.6, 1.4 con una tendencia al decrecimiento demográfico. Cuando uno toma esas 110 mil familias, hace uno una relación que dice lo siguiente. Si pusiéramos, le diéramos una habitación a un grupito de cada uno de esos, dividiendo los 110 mil por cinco miembros, por cinco personas, tendríamos que darle, crear un apartamento, crear un sitio para vivienda para 22 mil familias. Yo sé que cuando yo estoy diciendo esto, hay personas como Gabriel que sí saben del asunto. El problema no es solamente si hacemos 22 mil apartamentos, sino que a esos apartamentos hay que ponerles vías, hay que ponerles luz, hay que ponerles agua, hay que ponerles parques, hay que ponerles centros de comercio alrededor, hay que poner iglesias, hay que poner teatros. De tal manera que cuando estamos diciendo que hubo un promedio de 22 mil familias por año, estamos hablando de pueblitos de 22 mil familias. Y los pueblitos de 22 mil familias en Colombia no son muchos, pero cuando uno se pone a ver, por ejemplo, un pueblito de 22 mil familias, que podría ser un pueblo como Duitama en Boyacá, o un pueblo como San Gil en Santander, pues ya no son pueblitos, ya son ciudades. Y resulta que cuando uno ve esto de los 110 mil habitantes por año, ocurre lo que yo llamo el tema de la ciudad siempre adolescente. Me recuerda la época cuando yo era niño, que a la hora de la verdad, pues éramos de una familia sin muchos recursos económicos. Y nuestra mamá tenía que hacernos, conseguirnos los pantalones para el año. Y cuando uno era adolescente, el pantalón que usaba en enero, había que soltarle el dobladillo en el 10 de julio. Y finalmente, cuando llegaba uno al mes de diciembre, ya tampoco alcanzaba el dobladillo. Y en el caso mío, que me decían el gobernador, mi mamá no solamente tenía que soltarle el dobladillo de las piernas, sino los prenses que le había hecho alrededor del estómago. Eso es lo que le pasó a Bogotá. Bogotá es una ciudad adolescente. Es una ciudad que siempre ha seguido creciendo y creciendo con un problema muy complicado. Y es que, pues, no ha podido satisfacer las necesidades de toda esa gente que le está llegando. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que yo creo que es dando aquí. Voy a ver si le doy el enter, me imagino. ¿No es cierto? En la flechita a la derecha. La flechita a la derecha. A ver, ¿no dio? No me dio. Yo soy medio tonto para este tipo de cosas técnicas. Nada, nada, todos somos. ¿Y cuál me apareció? Esa ya le dio. Entonces, la Bogotá municipio, que yo digo que ocurrió en el año 1900 y 1970. Cuando teníamos que ir a Chapinero, que no era un niño en esa época, que era otra ciudad, Chapinero era otra ciudad, íbamos en Trambía. O sea, en la época de los 50, y mis padres llevaban comiso para el camino. O sea, moverse desde la calle Quinta, donde vivía mi familia, hasta la calle 67, donde vivía un tío. Pues implicaba irnos en un Trambía que duraba un tiempo largo en llegar. Y era salir de la ciudad para entrar en otra ciudad. O sea, que en Fontibón y Gosa eran municipios aparte y bastante alejados. Tanto que cuando yo estudiaba en el colegio, yo no estaba en el colegio de los jesuitas, sino que estaba en esa época, en el colegio Champañar de los Maristas. Hicieron un paseo del colegio. El colegio quedaba en la calle 39, con carrera 17, y era lejísimo del centro de Bogotá. Y el paseo lo hicimos a Usaquén. Y entonces era salir de Bogotá para llegar a Usaquén. Pues en este momento Usaquén es parte de Bogotá. ¿Qué pasa con Fontibón y Gosa? Pero si queríamos ir a Sipaquirá, Soacha o Pacatá, nos tocaba montarnos en un tren en la estación de La Sabana. Y posiblemente duraba una hora para llegar a cualquiera de esas ciudades. Cuando yo estaba en la apostólica de los jesuitas en el año 1951, mi papá nos daba la visita de los familiares un domingo al mes. Y el domingo que iba la familia mía de Bogotá, tenía que salir en el tren de las seis de la mañana. Llegaba a las ocho de la mañana al Mortiño. Pasábamos todo el día allá en el Mortiño, pero a las tres de la tarde tenían que volverse a montar para poder llegar a las cinco o seis de la tarde a Bogotá. Sigamos adelante. Yo creo que esto nos habla de eso que fue ese Bogotá. Y entonces, en este momento, voy a hablar de la ciudad religiosa. Podría decirse que en la ciudad había por lo menos una iglesia cada cinco cuadros. En la Avenida Jiménez, con Carrera Séptima, que dice una foto que ustedes están viendo ahí, se encuentran tres iglesias a continuación, la una de la otra. San Francisco, que es la torre que ustedes ven allá sobre la Avenida Jiménez y que para la mano izquierda en este momento va con el Banco de la República y para la mano izquierda en la parte sur da con lo que era el edificio del tiempo que ahora se lo vendieron al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En la Avenida Jiménez, con Carrera Séptima, estaba esa iglesia que es San Francisco, después la Veracruz, que la Veracruz es una iglesia que es además patrimonio histórico desde el punto de vista de que ahí están los sepulcros de algunos de los héroes y patricios y presidentes de la República Antiguos del siglo XIX. Y para mí la Veracruz tiene un significado interesante porque resulta que cuando Camilo Torres resolvió irse como capellán de la Universidad Nacional, el arzobispo de Bogotá lo puso además como coadjutor en la iglesia de la Veracruz. Y en la iglesia de la Veracruz la Casa Cural tiene al lado un balcón y Camilo se daba las mañas para salirse a las nueve de la noche, para irse a todas las reuniones con sus estudiantes, ellos y ellas, contra toda la voluntad de su pano y contra todo el escándalo que había de mucha gente que veía que él no aceptaba esa disciplina religiosa tan estricta que le quería imponer el cardenal. Y la siguiente iglesia que se ve más de para acá es la iglesia de la Tercera, que es una iglesia muy bonita, que precisamente pertenece a la orden de los franciscanos, pero de los de los terceros franciscanos, o sea, de los franciscanos que son seglares. Y tiene un altar hermosísimo en madera, que si algunos de ustedes, pues, recuerdan Bogotá, ojalá algún día lo visite. La procesión del jueves santo venía por la carrera séptima de la catedral, que era en la calle 10 y que se veía allá en el fondo. Pasaba por, en esa época, cuando yo estuviera niño, por Santo Domingo, que quedaba en la calle 12, pero los dominicanos tuvieron a bien vender la iglesia de Santo Domingo para que construyeran ahí el Ministerio de Comunicaciones y trataron de construir a Santo Domingo. Entonces, en la carrera 13, con la calle 50 y pico, y San Francisco y la Veracruz, que siguen, que son los que estáis diciendo. Y después, la tercera, las nieves que quedan en la calle 20, que es una iglesia muy bonita y que también es una iglesia muy antigua de Bogotá, y que también fue parroquia desde casi los comienzos de Bogotá, para llegar hasta el límite de lo que era Bogotá, que era la calle 26, donde quedaba el Parque de la Independencia. Ahí quedaba, en donde actualmente es el Hotel Tequendama, la Escuela Militar. Y por ahí bajaba el tranvía, porque el tranvía venía desde San Cristóbal y bajaba por ahí, y algunos de esos tranvías, principalmente los que bajaban por la calle 10, llegaban hasta un sitio lejísimo, que era Puente Aranda. Voy a seguir mostrándoles. La ciudad capital, me ha tocado vivir a mí, es que es capital del departamento de Cundinamarca. Ustedes ven ahí lo que fue, que ahora ya no funciona como tal, la gobernación de Cundinamarca. Ese edificio es un edificio muy bonito. Cuando yo estaba en la Universidad del Rosario, conseguimos que el distrito capital nos lo cediera, y ahí pusimos la Facultad de Relaciones Internacionales, pero eso ya se le devolvió de nuevo a la gobernación de Cundinamarca. También es la capital de la nación, es la sede del Ejecutivo, y ahí está la Presidencia y todos los ministerios. Es la sede del Legislativo, con el Congreso de la República. La sede judicial, donde están las Cortes, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La sede del Banco de la República, del Comando General de las Fuerzas Armadas, de la Conferencia Episcopal y del Arzobispo Ocupado de Colombia, y de las federaciones gremiales. O sea, aquí ya Bogotá se convierte en el concepto del centralismo. O sea, centraliza todos los factores de la ciudad, y con eso llegamos a la Bogotá que estamos viviendo en el momento actual. Además de la población de 8 millones que vive en Bogotá, diariamente se mueven a trabajar en Bogotá y alrededores habitantes de toda la sabana, incluyendo Villazón y Uatén, y habitantes procedentes de Villeta, Cusagás, Uga, y el oriente, Comeque, Chipaque, Ubaque, Chuachín, en la vía Villancio. El área metropolitana, entendida como área de servicios, cubre una población calculada de 12 millones de personas. O sea, los 8 millones que están en el municipio, lo que era el antiguo municipio, hay que sumarles esos 4 millones más que viajan permanentemente. O sea, diariamente hay gentes que llegan a trabajar en Bogotá, que viven en Facatativá, que viven en Fusagás, Uga, que viven en Nihuaté, que viven en Villapinzón, que viven en Chuachín. Y el 40% de la economía del país se mueve en el área metropolitana de Bogotá. Yo he querido simplemente señalar esto, porque es que a la hora de la verdad esta ciudad adolescente es una ciudad en donde es muy difícil darle solución a la gente. Porque resulta que en un momento determinado, por ejemplo, en el hospital de Kennedy, se previó que el servicio de urgencias era para atender aproximadamente 100 personas diarias. y resulta que normalmente le llegan 250, o sea, que está con un déficit real de 150 personas que no pueden atender. Y si yo hago alusión a esto al sector salud, lo podemos hacer alusión a cualquier otra cosa. De cualquier manera, en Bogotá los servicios están calculados siempre por debajo de las necesidades de lo que es la ciudad capital y nunca tenemos los recursos adecuados para poder suplir todo lo que significa. Y por lo tanto, la ola de inconformismo, la ola de resistencia, etc., siempre será uno de los factores. Aquí en esta fotografía, ustedes están viendo más que todo la parte que tiene que ver con Ciudad Bolívar y Ciudad Kennedy, que son dos ciudades dentro de la misma ciudad inmensamente grande. cuando, en la época en la cual yo fui estudiante de la Facultad de Sociología, pues uno de los profesores de la Facultad de Sociología, por cierto, muy conocido a nivel nacional, el doctor José R. Cacéns, nos pidió a Alberto Alvarado, también es jesuita, y a mí, que éramos fundadores de esa facultad, para que hiciéramos nuestra práctica de sociología urbana, trabajando con él en la planeación regional de la sabana de Bogotá. Y resulta que en esa época estábamos aprendiendo a usar las fórmulas demográficas y logramos conseguir, a través de lo que había como estadística en esa época, estadísticas para UAT, estadísticas para Cibaté, estadísticas para Soacha, y estadísticas para Bosa y Fontibón. Y resulta que cuando nos pusieron a calcular la población que iba a haber en el año 80, estábamos hablando del año 60, 20 años después, yo llegué con una cifra donde el doctor José R. Cacéns y le dije, mire, el problema es que en Bosa y Soacha, para el año 1990, vamos a tener 4 millones de habitantes. Y me dijo, mire, usted vaya y revise sus fórmulas. Usted no sabe matemáticas. Eso es imposible. Y llamó al doctor César Garcés Bernaza, que era la persona que estaba haciendo el estudio para la CARI. Y le dije, no, 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 ustedes tienen que revisar eso. Hablen con su profesor de demografía para que les diga. Y yo fui a otro del profesor y me dijo, no, pues usted utilizó la fórmula. ¿Qué es? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Pues resulta que sí, en este momento, una ciudad como Ciudad Bolívar no más tiene 2 millones de habitantes y Bosa tiene otros 2 millones de habitantes. Yo creo que esto es Bogotá, una ciudad adolescente, y yo creo que eso nos explica también muchos de los problemas políticos. Yo sé que personas como Gabriel, que realmente sí saben de eso, a lo mejor nos podría ilustrar con muchos más datos, puesto que él sí ha hecho que los metros cuadrados para el servicio de Bogotá hayan crecido mucho. Gracias a ustedes. Gracias, Hernando. Qué maravilla de presentación. Qué belleza. Te agradezco. Si puedes parar la presentación para que nos podamos ver todos. Sí, yo la voy. Aquí tengo que parar en la presentación. Creo que ya la quité, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que ya estamos todos aquí. De nuevo, un aplauso, Hernando. Qué cosa tan completa. Qué cosa tan maravillosa. Muchas gracias, Hernando. Gracias a ustedes. Muy, muy, muy. Excelente presentación. Muy completa. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, si quieren yo les sigo entonces. Yo hice mi deber de casa. Les pedí que hicieran una presentación brevísima, entonces decidí escribir algo interesante de la ciudad donde vivimos. y les voy a leer lo que escribí. Vivimos con mi familia en Miami hace 30 años. Tiempo suficiente para tratar de hacer una síntesis de lo que creo interesante compartir con mis amigos sobre esta ciudad, más relacionada universalmente con vacaciones, el sol, las compras, el refugio de las situaciones aparentemente invisibles y de muchos extranjeros, mayormente latinoamericanos. Haber trabajado esos mismos años en esta ciudad como base de mis operaciones para empresas multinacionales haciendo negocios con Latinoamérica, también me dio la posibilidad de entender otros aspectos interesantes de la vida de esa gran ciudad. Para mi perspectiva, Miami es un lugar multicultural que reúne los beneficios y características de la vida americana y sus ventajas de organización, tecnología, clima, etc., con las cualidades conjuntas de las diferentes culturas de los países de sus habitantes, mayoritariamente de origen cubano, venezolano, nicaragüense, colombiano, puertorriqueño, centroamericano y de otras nacionalidades suramericanas variadas con bastantes combinaciones europeas y en menor escala de asiáticos. Uno de los aspectos que más me han llamado la atención es que en Miami los latinos no nos sentimos extranjeros, sino que nos sentimos muy locales. Y la razón es que Miami es el único lugar donde muchos americanos sé que se sienten como extranjeros en su propio país. Yo tuve inclusive gente que trabajó para mí, americanos, que no hablaban español y que sentían lo que siente un extranjero en Estados Unidos cuando no habla el inglés. Otra característica interesante de la cultura local de Miami es el contraste de lo que yo llamo la vida del suburbio y la vida de la proximidad del mar. Diría que son dos culturas y comportamientos diferentes. La una, la de los suburbios, es una cultura de barrios distantes del centro de la ciudad y de las playas, caracterizada por vida de familia, colegios, conjuntos residenciales, casas amplias, calles amplias y modernas, con el claro toque tropical de los lagos y los shopping aledaños. Miami, muchos lagos, algunos naturales, otros artificiales. Se levantan las familias de una manera que yo diría es casi tradicional, latinoamericana y americana. Es una mezcla de las culturas, los deportes organizados para los niños, el transporte familiar a los colegios, los cursos extras, las fiestas juveniles. La otra, la de los barrios del centro de la ciudad y de las playas, es más una cultura de lo nuevo. Yo diría los jóvenes ejecutivos, los apartamentos, la vida universitaria, la vida nocturna, las fiestas, el mar, la playa, los botes. Es una cultura, en mi opinión, algo frenética, un tanto superficial, muy de relaciones rápidas y donde la apariencia física es un factor importante en la apariencia y el estatus que se tenga. Aunque Miami es un lugar que alberga una gran diversidad de personas y cada vez más se siente una apertura a la aceptación de las preferencias sexuales de cada individuo, no deja de manifestarse un cierto conservadurismo y tradicionalismo familiar latinoamericano de los mayores, que contrasta generalmente con las actitudes mucho más abiertas y respetuosas de las generaciones jóvenes a la diversidad cultural y sexual. Eso mismo contraste se puede percibir entre las generaciones, cuando aún políticamente los jóvenes se rebelan contra una serie de posiciones de los mayores con las cuales ya las nuevas generaciones están aparentemente cansadas de situaciones no vividas por ellos que quisieran superar definitivamente. Profesionalmente, yo diría que Miami alberga un conjunto de profesionales multiculturales en su mayoría provenientes de nuestros países que le dan un impulso enorme a las multinacionales que quieran crecer en América Latina. Es fácil conseguir mano de obra especializada en casi todos los frentes, pues la gran mayoría de los profesionales que emigraron a esta ciudad eran exitosos ya en sus países y tienden a repetir sus éxitos en estas nuevas latitudes. Geográficamente, Miami presenta una belleza increíble. No tiene precio la belleza de un amanecer frente al mar en el este de Miami, como igualmente es majestuoso contemplar un atardecer en el oeste desde una de las autopistas que cruzan la ciudad en el sentido este-oeste. Sin comparación, es salir del aeropuerto hacia la playa y encontrarse con la línea de rascacielos de la ciudad empresarial que se llena cada vez más de luces y concreto en un crecimiento vibrante y joven que le imprimen vitalidad y progreso a la ciudad. La belleza de la vegetación que inunda por todas partes esta gran ciudad se puede contemplar en todo su esplendor al recorrer las calles exuberantes de Coral Gables y otros barrios tradicionales colmadas de árboles verdes todo el año, calles sinuosas y magníficos jardines. Ahora bien, de esta ciudad maravillosa, cuna de mis hijos y hogar de mi familia, ciertamente el lugar más cálido para cualquier visitante de este grupo es nuestro apartamento, donde ansiosos esperamos su visita cuando decían conocer nuestra ciudad. Recomendamos hacer reservas para un trato exclusivo y personalizado. Gracias. Ya algunos han hecho reservas y ya las han... ¡Voy fe! ¡Qué bien, Darío! ¡Gracias! Bueno, gracias. Muy bueno. Genial, Darío. Gracias. ¡Gracias! ¡Cotivador! Hacen las reservas con tiempo, por favor. Muy bien. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Cómo dices? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Dos años? A veces un año. No, no, mentiras. Cuando quieran, de verdad. Bueno, ¿quién se lanza? Siguiente. Darío, tú me recomendaste y me encomendaste la lectura de lo que escribió Vicente Alcalá que hoy no está con nosotros. Por favor, adelante, Bernardo. Lo tengo aquí. Se llama La Calera Cundinamarca. Antes que el teleférico de Montserrat y el Metrocable de Medellín, La Calera tuvo cable aéreo desde 1927. Claro que en vez de ser transporte para personas, se hizo para transportar materiales para la fabricación de cemento. En efecto, el crecimiento de este pueblo donde vivo por ahí están haciendo un segundito, un segundito, dale. En efecto, el crecimiento de este pueblo donde vivo se debió en gran parte a la industria del cemento que contó más adelante con la fábrica La Siberia de cementos Sanper. Hacia 1920 La Calera apenas contaba con unas diez cuadras a la redonda. A la redonda de la capilla doctrinera que hoy puede apreciarse al pie de la alcaldía. Ver fotografía, la fotografía no la tengo, pero me la imagino. La capillita doctrinera pequeñita. Seguramente esta capilla fue el origen de la tradición religiosa de la población. en la que algunos de sus adultos mayores en los años noventa del siglo veinte hacían referencia a las catequistas que los habían iniciado en su religiosidad. De hecho, las capillas doctrineras eran las capillas que usaban los misioneros para dar instrucción a los indígenas. Y como curiosidad, como alguna vez nos lo contó Padre Tulio y Enrique Gaitán, el atrio tenía más o menos un techito y ahí se daba la instrucción a los indígenas que solamente después de bautizados podrían entrar a la iglesia. Como catecúmenos, por lo tanto, no entraban a la iglesia. Y por eso el alero de las capellitas doctrineras. Otro punto importante del municipio es la represa de San Rafael, que recibe un agua de las más puras y cristalinas del mundo desde el Páramo y la Laguna de Chingaza y que es transportada para consumo de gran parte de la ciudad de Bogotá. A mitad del camino de los 18 kilómetros que hay entre Bogotá y La Calera, hay un concurrido mirador desde el cual se observa actualmente la bella inmensidad de la capital, especialmente de su sector norte. Saliendo de la cabecera municipal y pasando por los restos de la mencionada fábrica de cemento Samper, sube una carretera hacia el Parque Nacional Chingaza, área protegida que conserva, entre otros recursos naturales, la fábrica de agua constituida por los frailejones y la niebla permanente que alimentan la mencionada laguna y la represa de Chusa. Alrededor se puede contemplar e incluso consentir a los venados y observar también al oso andino, entre otros ejemplares de fauna silvestre, lo mismo que una gran cantidad de aves y de flora paramuna. Desde las verdes montañas aledañas se puede practicar el deporte del parapente, además del senderismo y el montañismo, mientras se contemplan paisajes casi mágicos en 360 grados alrededor. La calera es el nombre occidentalizado del antiguo poblado llamado Teusacá, que se denomina así por el río y la laguna del mismo nombre, que es una de las cuatro que junto con las de Guatavita, Siecha y Ubaque constituían un recorrido sagrado de los muiscas. Hoy en día la calera alberga diversos condominios de casas campestas, Casa de Campo, Macadamia y Macadamia del Río, Valle Alto, el Club Pradera de Potosí, Amarillo y otros. En el casco urbano se encuentra en construcción un importante programa de oicos. De ese nos puede hablar Gabriel. La vereda de Márquez, situada en el Valle de Sopó, entre este municipio y la calera, la habitan campesinos sanos y honorables. El ambiente social es pacífico y seguro, de amistad y colaboración. Subiendo a la loma occidental se encuentra una finquita llamada Los Arrayanes de la Armonía. Ahí vivo y en 2015 celebramos los 90 años de vida del padre Rodolfo Eduardo de Rú, junto con 20 amigos y amigas más del grupo Cosmópolis de la Universidad Javeriana. Hasta ahí la participación de Vicente con su experiencia de vida en la calera. Gracias Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué increíble. Yo la calera lo único que hacía era subir en bicicleta cuando estaba más joven pero eso era pequeñito. Hoy me imagino que eso es prácticamente una subciudad en Bogotá. ¿Es correcto? Sí, yo subí anteayer en 44 minutos. Qué bárbaro. Bravo, Bernardo. Muy bien. La calera no va a ser. Hasta el peaje. Una pregunta para ustedes bogotanos. Sí. Cuando estaba viviendo de niños en Bogotá había un paseo a la calera a algo que llamaban los castillos o las piedras de la calera. Ustedes no lo hicieron. Yo creo que iba con los flechas fuimos allá varias veces y era se subía uno caminando hasta arriba y había unas piedras muy grandes pero eso yo nunca más lo volví a nombrar. No sé si eso se acabó y parece que ya no existe o no recuerdo. ¿Algún especialista? A mitad de camino a mitad de camino un poquito más adelante del kilómetro tres hay una zona en donde venden lajas donde trabajan las personas que ven ahí lajas pedazos de piedra no sé si sea eso a lo que te refieres Humberto o si por esa zona están esas reservas de piedra. Unas piedras muy grandes que parecían castillos eran unas rocas muy grandes y era muy bonito es decir el espacio pero a lo mejor lo han ocupado con fincas y lo han urbanizado. Bueno muchas gracias Bernardo gracias Humberto ¿Algún otro voluntario que quiera participar? Simplemente levante la manito o la electrónica o la física Bernardo adelante. Bueno yo aprovecho y de una vez pues quería compartirles pero no alcancé a prepararlo porque se apagó el computador grande de la casa estamos usando el portátil porque quería compartirles de una experiencia que más adelante la tendremos con toda seguridad la casa en donde actualmente está viviendo Juan Vicente Córdoba Juan Vicente es el obispo de Fontibón me causó una profundísima y gratísima sensación el saber que ahí vivió San Pedro Claver tengo muchas fotografías de ese lugar que quería compartirles pero como les digo no es posible entonces quiero improvisar algo de una experiencia muy cercana a nosotros quiero que se ubiquen mentalmente en donde estamos nosotros Miriam y yo viviendo estamos a dos cuadras y media al occidente de Unicentro Barrio Santa Bárbara Occidental muy cerca de la avenida 127 y pasando nosotros Unicentro en el costado nor oriental de Unicentro estaban las antiguas canchas de polo del Country Club yo he querido llamar ese el parque el Country un pedazo de paz en medio de la ciudad quiero que piensen que antes de salir si uno quiere realmente disfrutar ese parque tiene que estar en pantaloneta en camiseta con cachucha con un botellón de agua en la mano y en tenis y sale uno a caminar despacio en la mañana mañana lo vamos a hacer con Miriam ojalá hacia las siete y media ocho de la mañana cuando el aire está fresco y hace frío atraviesa uno Unicentro completamente desocupado porque hay apenas unos cuantos carros en los parqueaderos y sale uno por el costado oriental de Unicentro cruza la 127 y ahí está lo que hoy se llama el parque al entrar uno que se imagina pues no no hay que imaginarse nada uno se abre a un espacio en donde caben fácilmente unas diez canchas de fútbol al fondo del parque hay todavía un cobertizo en donde están los antiguos picaderos de los caballos y también están las pesebreras pero uno encuentra allí una gran cantidad de gente tratando de disfrutar la vida tratando de respirar de caminar incluso descalzo sobre la hierba allí está prohibido jugar fútbol con zapatos entonces encuentra uno un sábado o un domingo una gran cantidad de jóvenes jugando frisbee o lo que hoy llaman ultimate esos equipos de muchachos que corren descalzos con lanzándose ese disco y disfrutando la vida familias haciendo familias con niños pequeñitos en el parque infantil viendo como esos chiquitines disfrutan de la arenera y alrededor de la arenera hay unas cuantas máquinas en donde mamás y papás y jóvenes hacen ejercicio pero lo que yo he visto ahí es el disfrute del amor y de la unión familiar además hay unas banquitas estratégicamente puestas alrededor del parque en donde las personas se sientan a leer y en la zona donde están los árboles en el costado oriental del parque las personas se sientan debajo del árbol o hacen yoga o leen o duermen es un rincón de paz yo lo he hecho varias veces y realmente allí se puede perfectamente repetir la contemplación para alcanzar amor es les invito a eso poder aprovechar momentos importantes de la vida dando gracias a Dios porque tenemos aquí a pocas cuadras ese remanso de paz no hay por lo tanto perros por ahí porque están prohibidos no hay cruce de carros tampoco se puedan entrar en bicicleta quien lo hace pues se puede trotar perfectamente yo lo hago en ocasiones se va a disfrutar la experiencia de vivir ese es el parque del country que queda a cinco o seis cuadras de nuestra casa que bien Bernardo buenísimo nos trasladaste a ese lugar que maravilla también invitados con 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 desayunito incluido venga con anticipación que bueno que bueno que bueno no pero lo de la diócesis de de el padre del padre de Monseñor de Monseñor Juan Vicente eso es especial porque él se ofreció a darnos una conferencia sobre qué significa ser obispo hoy de sesenta y cuatro parroquias las más pobres de Bogotá patio bonito Kennedy bueno todas las que quedan a lo largo del río Bogotá pero la historia de la casa las cosas que hay no eso es muy bonito muy bonito ya estaremos con ustedes que bueno gracias Bernardo y Miriam muchas gracias y bueno a ver los europeos oiga yo me muero de saber con qué es lo que pasa en la ciudad donde vive Humberto Echeverry Eduardo Pardo el mono amenazó el mono amenazaste ¿quién pidió la palabra? Goyo Goyo Don Goyo adelante adelante Goyo ante tanta novela que he visto tan largas y buenas lo mío es un cuentecito chiquito dale dice algo sobre Cartagena de India ciudad donde estamos en este momento esta ciudad colonial está llena de recuerdos históricos nuestra amistad de toda la vida cuenta con una figura muy importante en ella San Pedro Claver su santuario la casa en la que vivió y murió y su legado son muy importantes tanto para la ciudad como para el país dale dale Pedro Claver fue un hombre dedicado a los derechos humanos en una época marcada por la esclavitud su servicio eficaz a los esclavos en los planos corporal mental y espiritual lo hizo un verdadero apóstol de la dignidad humana la semana por la paz que celebramos hace poco con motivo de su fiesta es una propuesta de la iglesia para que busquemos la convivencia como verdaderos hermanos de todos en y con la casa común pues bien esta ciudad con sus murallas y cañones su palacio de la inquisición sus bóvedas sus calles bien diseñadas para tener sombra casi a toda hora en una de sus aceras sus templos y casas coloniales en el centro histórico contrasta con sus puertos y sus barrios extramuros que tienen toda variedad de ambientes sociológicos y formas arquitectónicas e invita a la reflexión sobre muchas realidades que podrían ser mejores comenzamos con sus administraciones que hace tiempo buscan un líder que piense en el bien común y a quien los opositores dejen gobernar las demandas permanentes de unos contra otros impiden que el presupuesto de la ciudad llegue a la gente algún día sabremos en donde se queda retenido proyectos e ideas necesarios para garantizar el futuro de la calidad de vida de sus habitantes y de todos sus visitantes pasan más tiempo del necesario en escritorios burocráticos pienso por ejemplo en un transporte que navegue por la bahía y los canales y conecte sitios que hoy son lejanos por calles y carreteras esto descongestionaría el tráfico y agilizaría la vida de los cartageneros algún día será el turismo nacional e internacional puede consumir muchos bienes y servicios de la ciudad y esto requiere que se organicen más las facilidades en educación de los servidores en playas restaurantes y comercio en fin deseo que esta ciudad sea acogedora no solo de los esclavos modernos de la sociedad de consumo sino también de todos aquellos que quieran encontrar motivos de superación personal y comunitaria muchas gracias que bueno Goyo que bueno muchísimas gracias por esa preparación y por ese análisis hacia hacia la ciudad dale adelante gracias muy amable muchas gracias a ver muy brevemente les comento porque la experiencia nuestra ha sido muy satisfactoria con respecto a la vivienda y a la casa donde vivimos Luis Abrelio mi hijo ya casado y con dos hijos tiene dos nietos para nosotros y Claudia mi hija también casada y con dos hijos tiene también dos nietos para nosotros somos tres familias muy unidas y trabajamos todos en la misma empresa que es hoy entonces todos vivimos en Bogotá cada uno en su apartamento pero se nos ocurrió que en lugar de comprar cada uno una casa para salir como segunda vivienda a otro clima o a otro sitio hemos comprado tres casas pero las tres son de los tres entonces podemos disfrutarlas cualquiera de los tres en cualquier sitio simplemente estando de acuerdo en quién va a ir a la una quién va a ir a la otra o si vamos todos a la misma entonces tenemos en este momento un apartamento de Miami que hemos compartido con varias personas y hemos estado muy contentos y Darío lo conoce porque allá hemos estado muchas veces es muy cerca al apartamento de Darío allá hemos vivido y convivido muy alegremente y muy contentos y tanto Claudia como Luis Abrelio como sus amigos y nosotros vamos allá con mucha frecuencia nosotros vamos por lo menos dos o tres veces al año hasta allá una, dos, tres hasta cuatro semanas tenemos otra finca que compramos hace mucho tiempo hace 40 años que se llama rompecabezas porque mis hijos quisieron ponerla con ese nombre porque yo soy mi amigo de hacer rompecabezas entonces lógicamente allá solamente se pueden poner rompecabezas en esa finca tenemos más de 55 rompecabezas en todas las paredes y solamente se pueden poner adornos de rompecabezas también esa finca es de los tres es el clima caliente porque es en Fusagasugá es un sector muy bueno es un conjunto cerrado todos están invitados creo que muchos han ido también allá a esa finca ya hemos estado allá en muchas reuniones porque ya hemos cumplido 40 años de haberla comprado 42 años de haberla comprado y ahora acabamos de adquirir una tercera casa aquí en la pradera en la pradera de Potosí que es en la calera es un conjunto cerrado muy bonito muy bueno tiene la gran facilidad de la seguridad que es muy bueno porque la seguridad en este momento es muy importante para uno poder salir a caminar para que los niños puedan montar en bicicleta es un conjunto cerrado de más de 200 viviendas tiene golf tiene una cantidad de servicios tiene caballería tiene natación tiene piscinas tiene tenis bueno tiene muchas cosas y lógicamente la seguridad que es lo más importante está totalmente cerrada es muy delicado para entrar porque hay que avisar quién va a entrar con cédula y con todo y entonces es muy segura entonces con esas tres casas en clima frío el de la calera en clima caliente muy caliente el de la fusa y en Miami que es muy atractivo por ser una cosa en el extranjero y Miami es muy agradable y ya ya lo mencionaron varios de que lo que es Miami y el apartamento donde vivimos entonces ese compartir entre las tres familias ha sido muy exitoso ha sido muy agradable ha sido muy bonito y todos están invitados a cualquiera que venga a Bogotá para podernos compartir para podernos estar en alguno de ellos todos muy contentos y muy felices ese es más o menos el resumen de lo que tenemos y Estela también quiere dar una palabra al respecto bueno los esperamos a todos ya esperemos que salgamos de esta pandemia y nos hacemos un buen paseo aquí a la calera que podemos estar todos y también a Fusa y los que quieran ir a Miami también hemos dicho estamos para que compartamos todo y pasemos bien felices gracias muchas gracias 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 Gabriel y Estela gracias que los bendiga muy bien soy testigo de esos lugares maravillosos que con los que hemos compartido momentos muy lindos muchas gracias muchas gracias bueno en tu casa también hemos compartido momentos muy 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 agradables muchas gracias gracias a ustedes bueno los que no hayan preparado no se preocupen dediquemos estos últimos 15 20 minutos si quieren improvisar a dar alguna alguna posición sobre sus ciudades me parece muy interesante que cada uno tenga una visión de su ciudad y si quieren hacerlo brevemente magnífico a mí me encantaría por ejemplo compartir con que si Pedro o Alberto los que no han hablado pudieran dar unos unos minuticos sobre su ciudad me encantaría oír a Eduardo Pardo porque yo llevo un mes aquí en París y me encantaría ver qué dice él para completar un poquito sobre lo que he podido aprender pero bueno dejemos así más abierto aunque no hayan preparado nada por escrito si alguien quiere hacerlo simplemente libere su micrófono vi que Pedro Benítez quiere hablar adelante Pedro bueno sí gracias Darío como todos prepararon unas cosas súper bonitas muy redactadas yo no tengo nada pues como muy redactado pero acordándome Hernando Hernando cuando empezó a hablar de la Bogotá antigua me acuerdo de mi padre que mencionaba varias cosas ellos iban a pasear a Usaquén evidentemente iban a pasear salían y paseaban a Usaquén y eso era un paseo muy grande también le oía a mi padre muchas veces cómo se gestó el nombre de chapinero que era se llamaba el chapín zapatero que era un chapín que era pues una persona que camina tiene sus pies como chuecos chuecos y era zapatero entonces la gente le traía sus zapatos y ahí salió el nombre de chapinero también hablaba de la loca la loca Margarita era otro otro personaje en Bogotá muy simpático ¿no Hernando? y otro que se montaba en el tranvía decía mi padre que también se montaba en el tranvía iba por lado y lado y era como muy simpático quería como aportar un poquito de eso a la historia que contó Hernando y venirme un poquito más para acá yo recuerdo a Bogotá terminando en la calle 85 con los buses rojos que tenían llegaba hasta ahí Bogotá Ángela María vivía mi esposa que está por aquí a mi lado vivía como unas cuadritas más allá y ella decía que ahí había vacas y había cosas porque eso era el chico entonces era la dimensión del crecimiento de Bogotá impresionante o sea Bogotá llegaba hasta ahí a duras penas llegaba uno hasta la 85 al restaurante el chiquito entonces eso era muy simpático venir a Cedritos donde más o menos vivo yo ahora pues eso era un paseo completo porque era la central del norte que llamábamos era una carretera larguísima yo me acuerdo estaban los pasaban los cables de Samper que ya mencionaron en la calera y era característico pero llegar acá también era un súper paseo hoy en día ya la cosa pues ha cambiado muchísimo bueno nosotros pensando con las de la María que decir pensamos en que en que cosas que uno aprecia de Bogotá el clima el clima de Bogotá es a pesar de que a veces hace demasiado frío pero es un clima en nuestro ver muy sano apreciamos mucho la parte cultural de Bogotá en los teatros la diversidad cultural que hay se consigue conciertos buenos museos el jardín botánico es muy bonito y el museo del oro que es impresionante entre otras cosas uno de los mejores ajíacos que hay en Bogotá lo venden en el museo del oro si quieren pasar por allá una vez yo creo que la gente la gente la gente en Bogotá que ya ya aquí no podemos hablar del bogotano pero en general Bogotá le da acogida a todos y ese ha sido el problema también del crecimiento que hemos tenido otro tema que sacamos un poco la parte gastronómica en Bogotá consigue uno de todo o sea la comida en Bogotá es buena no está parada en este momento pero sí sí es buena otra cosa destacable en Bogotá son los cerros orientales y la misma sabana en Bogotá que es muy bella recuerdo unos gringos que estuvieron visitándonos y la señora todos los días salía a mirar los cerros porque decía que allá donde vivía ya no había cerros entonces le parecía espectacular ver los cerros de Bogotá y otra cosa ya para no aburrirlos mucho es los centros comerciales creo que hoy en día la gente viene mucho a Bogotá de paseo para los centros comerciales y otro comentario que me decía el mismo gringo ese día es oiga que bonita construcción en Bogotá en ladrillo es la llamativa para esa persona también bueno Bogotá es como la ciudad de todos y comparto también tal vez lo que decía Hernando sobre la ciudad sobre las iglesias bonitas las iglesias de Bogotá son para hacer realmente un paseo y encontrar ahí unas cosas muy bellas antiguas y bueno eso lo que quería aportar es un poquito desordenado pero como la impresión es que nos llevamos de Bogotá gracias Pedro pido la palabra ¿quién es Odiseo? pido la palabra a ver a ver Carlos adelante Carlos vamos la relación con una de una ciudad con uno es lo que estamos destacando y ver magníficas las intervenciones pero yo tengo un pequeño aporte que es cuando hablaron ustedes acaba de hablar pero vienen los extranjeros uno les hace un paseo y yo he encontrado que ese paseo en nuestro caso puede cumplir doble función que es mostrarles a Bogotá y contarles que la gente también se interesa que es uno y que ha hecho uno ¿por qué? porque resulta que nosotros podemos afirmar que nuestra vida se ha desarrollado íntimamente no solamente en Bogotá sino con una calle nosotros hemos vivido alrededor de la carrera séptima y entonces una pequeña muestra de cómo utilizamos esto cuando vienen extranjeros decirles les voy a contar los trabajos que yo he tenido pero también les voy a contar lo que la ciudad me ha dado y con eso matamos dos pájaros mi primer trabajo en la vida profesional ya fue lograr un sueño la esquina más importante de Bogotá y de Colombia era la avenida Jiménez con séptima ¿están de acuerdo? la avenida Jiménez con séptima ya quedaba lo importante ya quedaba el tiempo que el periódico era importante el Banco de la República la gobernación de Guendamarca etcétera etcétera ahí comencé en mi primer trabajo de ingeniero fue en una empresa que quedaba en la avenida Jiménez con séptima frente a donde mataron a Gaitán después pasé al edificio siguiente pasé de ingeniería de consulta de ingeniería de construcción sobre la misma manzana y avancé en la vida y también avanzó la ciudad la ciudad tuvo una transformación muy grande con el problema del 9 de abril pues la ciudad para mí me permitió seguir avanzando y llegó el momento en el que pude pasarme al siguiente centro de actividad que fue la 26 con séptima entonces vean ustedes la arquitectura que hay desde el sur donde está el sena en el sur hasta la 26 y mi trabajo durante los primeros años se desarrolló allá después de eso tuve la oportunidad de manejar una de las empresas más interesantes del país con el problema en el que el grupo gran colombiano fracasó en su enfoque sin meterse en Honduras si le puedo decir que ahí estuve una oportunidad también entonces ahí me dio el presidente de la república la oportunidad de manejar uno un sector del conglomerado que era de de grupo gran colombiano la holding pronta y ahí en la 28 con séptima tuve la primera vez y última en que tuve una oficina de mil metros cuadrados solo para mí solito yo me reía de mí mismo cuando llegaba eso tenía comedores varios comedores zonas de de reuniones entre los altos ejecutivos que manejaban allá los las empresas que fueron del grupo gran colombiano comenzamos a transformar esa organización y esas empresas y entonces inversiones bogotá que es una constructora que de pronto era propietario de ella no tenía sede hice ahí un relajito y el resultado final trabajé en la 26 con séptima me pasé a la 28 con séptima y después me pasé a la 32 junto al Parque Nacional siempre desarrollándose alrededor de esa calle entonces para mí esa calle mi relación no es solamente con Bogotá sino con la carrera séptima exactamente la carrera séptima y dimos un salto y después de lo que habíamos trabajado llegamos con algunos de ustedes que me colaboraron llegamos a la séptima con 59 ¿te acuerdas Bernardo? que ahí hicimos la universidad abierta de a distancia por supuesto que me acuerdo Carlos la casa de los Ginás donde quedaba la sede de Sempro Televisión trabajando con la séptima después en mi época perdiste te estás cortando quedaste en mudo Carlos no te oímos Carlos libera tu micrófono que ahora sí dale entonces pasamos de la el parque nacional con la séptima a la 59 con séptima y fíjense en una cosa no solamente es lo que yo he hecho lo que ha pasado en la séptima y que cuenta la historia del país sino que también es la arquitectura y yo les voy soltando como la arquitectura va cambiando a lo largo de toda la carrera séptima desde el sur del Ministerio de Hacienda hasta la calle 72 y obviamente el centro de la calle 72 también tenía que distinguirse y ahí tuve la oportunidad de trabajar cuando trabajaba en petróleo tuve la oportunidad de trabajar con una organización interesante en que desarrollamos también otra empresa después de eso vimos un salto y la Hacienda Santa Bárbara tuve una oficina para manejar empresas en crisis y al mismo tiempo yo iba moviéndome a la séptima también en mi vivienda y entonces llegué a vivir sobre la séptima durante varios años y hoy vivo sobre la séptima entonces mi relación con Bogotá no es solamente Bogotá es la carrera séptima que es la la calle más importante socialmente socialmente que todo el mundo quiere conservar hay una discusión muy grande entre los que quieren cambiarla no cambiarla pero es simpático y le permite a uno esa 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 presentación contar la historia de Bogotá contar la historia de la carrera séptima contar mi historia y tengo uno o dos días de buen programa cuando hay que atender a un extranjero y darle alguna cosa interesante o que conozca nuestra ciudad ese me ha resultado mi enfoque qué bueno carlos magnífico carlos un aplauso el enfoque de Bogotá desde la carrera séptima a propósito eso tengo un apartamento en la carrera séptima que estoy queriendo vender si hay alguien que le interesa pero pero qué bueno qué buena qué buena perspectiva carlos a ver a ver quién más se lanza nos quedan unos minutos el lago Cuomo Mono Echeverri en dónde está bueno vamos pues adelante como he estado con como he estado con con una prima que viene a vivir aquí en Italia ella pues tiene ciudadana italiana aquí al lado está una hijita de ella en fin entonces no preparé nada de manera que ya que ruegan suplican etcétera pues bueno aquí voy hágale a ver ustedes me encantaría hablarles del lago de Como pero voy a hablar por ahora de la ciudad más importante de toda la provincia de Como aquí los departamentos de Colombia aquí se llaman regiones y dentro de las regiones hay provincias bueno en España es diferente del asunto la provincia una es la provincia de Milán por ejemplo pero nosotros somos provincia de Como y el pueblecito perdón la ciudad grandísima donde vivo 7500 habitantes se llama Robelasca Robelasca con doble L y hay que pronunciarlo bien porque si no no dice otra cosa esa esa ese pueblecito es muy importante vean ustedes porque es importante primero todos los pueblos aquí en el norte de Italia en la región Lombardía que es donde donde vivimos en Lombardía en provincia de Como como pues la capital de la provincia este el pueblecito que se llama Robelasca como todos los demás están muy seguidos uno de otro están separados a veces por 50 metros de trayecto la señora esposa pues me me ha criticado siempre que a mí me resulta muy difícil distinguir un pueblo de otro porque todos son iguales todos son parecidísimos bueno pero nosotros aquí en Robelasca tenemos una excepción número uno el parque el parque de este de esta Robelasca es sensacional y ningún otro pueblo lo tiene tan bonito como lo tenemos nosotros número uno número dos la iglesia que nosotros tenemos aquí somos una sola parroquia obviamente entre paréntesis les cuento que un parroco al que yo le ayudé por allá en otros tiempos me decía pero es que son tres tres mil quinientos habitantes es demasiada gente yo me moría de la risa pues porque nosotros con treinta y cinco mil en cada parroquia pues obviamente entonces la iglesita es muy bonita es una iglesia barroca por supuesto el pueblo en el año mil novecientos sesenta pues le daban a uno como ganas de llorar pero después con todo el plan Marshall etcétera la recuperación de Italia después del tiempo de la guerra etcétera etcétera pues eso el pueblo cambió muchísimo y podríamos decir la iglesia digo yo es muy bella no muy bella es bonita digámoslo así está siempre abierta porque nuestro parroco que se llama don natalino aquí a los reverendos les dicen don don natalino no imagínense pues el nombre pero el hombre pues no tiene la edad que tenemos nosotros sino que anda por ahí por los cincuenta años cincuenta cincuenta y dos años es un nombre interesante muy abierto y demás tenemos otras dos capillas pequeñas la capilla de la colada la capilla de santa marta a la que le tienen aquí mucha devoción tercer dato importantísimo en el pueblo la pastichería que llamamos aquí o que nosotros solemos llamar pastelería en españolito decente esa se la recomiendo de manera muy especial están muy invitados ustedes cuando vengan por aquí a ir a la pastichería yo invito cuarto tenemos escuelas lo que llaman aquí el asilo nido que es para los chiquitos las elementales y está la media inferior muy inferior que vienen a ser los tres primeros cursos del bachillerato lo que llamaríamos el bachillerato después siguen cinco más por eso los italianos terminan el colegio que llamaríamos nosotros hacia los diecinueve veinte años y más importante o muy importante también la estación tenemos estación del tren hay otros pueblos que tienen más pretensiones de elegancia aquí cerca que no tienen estación del tren Ro Velasca era muy conocida en la región por la industria de los tejidos mientras los vecinos de un pueblo que está pegado del nuestro y de manera muy original pues el otro se llama Rovelo como pueden ver ese pueblo hizo platica vendiendo fruta nosotros hicimos platica pues hicieron platica los rovelasqueses y la hicieron vendiendo tejidos tejidos muy bellos muy finamente hechos y demás pero esas cosas pues no se utilizan actualmente y eso ha tenido pues también su crisis recomiendo el cementerio del pueblecito nuestros muertos los bebés aquí mueren entre los 60 y los 70 años alguno se le ocurre morirse pues un poco antes de los 60 pero la mayoría entre los 75 y más en los 10 años que yo llevo en el pueblo he visto ya más o menos avisos fúnebres de unas 10 personas de 100 años de 100 o más años por si acaso quieren venir a vivir aquí bueno esos pequeños datos les doy nuestros niños son muy pocos los quiero decir no los de la señora y míos sino los niños de rojo velasca son muy pocos recuerden ustedes que italia es el segundo país más viejo del mundo en el sentido pues de la población más vieja en el mundo el primer país de occidente porque el primero en el mundo es Japón y los niños aquí pues tienen una característica muy especial son muy simpáticos y y demás pero son lo que llaman aquí mamoni la mamá es la mamá y los mamoni no es lo que ustedes se imaginan sino los demasiado consentidos muchachitos en el futuro pobrecitos bueno juntos habría otras cosas el lago de Como es sensacional quedamos a media hora del lago de Como y a otra media hora de Milán estamos más o menos a mitad del camino entre Milán y Como gracias Mono bueno gracias Eduardo gracias Alberto muchas gracias muchas gracias buen resumen bueno a ver el doctor Pardo se lanza o no se lanza y se oye o no se oímos por supuesto chaval ah porque el micrófono no estaba funcionando pero bueno se oímos la cosa es que todos ustedes conocen París estoy casi seguro por lo menos la mayoría de los presentes que puedo decir París es una ciudad muy pequeña es redonda el periférico que sería la circunvalación que le da la vuelta tiene apenas 30 kilómetros el área de París es de 105 kilómetros cuadrados y sus habitantes 2 millones 200 mil o sea París es una ciudad muy pequeña en realidad claro que la Ile de France incluye París y sus alrededores esa sí tiene 12 millones de habitantes entonces aquí en París durante el día todos los de las regiones de los alrededores vienen a trabajar a París y de 2 millones de habitantes pues durante el día sube como a 6 millones como es redonda aquí hay 20 barrios que es por número del 1 al 20 salen del centro en el centro está el número 1 y es como un caracol que va dando la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20 cada cada barrio tiene una alcaldía en cada barrio una cosa muy interesante hay varias ¿cómo se llaman? bibliotecas por ejemplo yo en vez de comprar libros porque aquí pues en el apartamento que es el equivalente a la sala comedor de la casa o el apartamento de ustedes te perdimos Eduardo te perdimos por alguna razón no te oímos moviste alguna cosa no sé ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí te oímos dale entonces voy a la biblioteca uno puede sacar mínimo 10 libros durante 3 semanas y si los que no haya terminado de leer entonces inclusive por computador pues uno los prolonga por otras 3 semanas París pues ustedes como saben la cultura es enorme una ciudad tan antigua entonces hay iglesias los museos teatros prácticamente uno puede ir cada día del año a una obra de teatro pues cada día en un teatro diferente con una obra diferente de modo que hay mucha riqueza cultural los museos pongamos hay museos privados hay museos nacionales hay museos municipales algunos como en el Louvre pongamos el primer domingo de cada mes es gratuito el el diorce también de modo que la vida cultural es es formidable el problema de París es el el costo el arrendamiento o la compra de una propiedad raíz es muy alta para darles un ejemplo yo vivo en un cincuenta y siete metros cuadrados y cuesta mil trescientos euros mensuales entonces pues para con eso con 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 esa cantidad en en colombia pues tendría yo no sé por lo menos cien metros cuadrados hay barrios hay los barrios son muy diferentes hay unos muy exclusivos como el el siete el dieciséis y otros muy populares como el diecinueve y el veinte en ese del diecinueve y parte del dieciocho pongamos hay un problema de droga inclusive hablaban de un parque el parque de la droga y gente que va allá y y con bazuco y entonces los que pues los que lo lo emplean y los que van a vender y es un problema que no han logrado resolver porque los la policía va y los saca pero entonces pues se cambian de calle o se van a otro parque eso es un un problema muy grave si no pues no ah el transporte si es magnífico hay catorce líneas de metro de los cuales dos son automáticas o sea que no hay no hay chofer sino totalmente automáticas y ya otra línea que atraviesa de norte a sur ya están haciendo los trabajos necesarios para convertirla en automática y los otros se llaman RR que son regionales que salen a 30 o 40 kilómetros de París en esos hay como cinco líneas diferentes y ahora cuando París cuando París va a ser la sede de los Juegos Olímpicos están haciendo también 200 kilómetros de metro a los alrededores de París y otros pues que se van intercambiando o sea que cuando uno piensa que en Colombia el metro de Bogotá que lleva cantidad de 40 años con la idea de hacerlo y aquí decidieron y van a ser 200 kilómetros pues uno dice allí hay un grave problema político y económico bueno varios de ustedes ya han estado aquí en el apartamento aunque chiquito pero como el que va a venir yo le pregunto si es complicado no venga porque aquí aquí todo todo es pequeño venga el primer día y si se siente incómodo pues se pasa se pasa para un hotel porque yo soy muy fresco nosotros no nosotros no cocinamos porque no 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 mejor dicho usamos sobre todo congelados porque pues no no hacemos cocina de partir de las cosas y y la salsita y y todos los condimentos y eso entonces yo yo como soy muy directo les digo a la familia y a los amigos pongamos Bernardo que ha estado aquí puede decirlo les advierto antes de venir nosotros no cocinamos yo les ofrezco el desayuno aquí a 200 metros hay un supermercado ustedes se defienden porque yo digo es el gusto de recibirlos si no me voy a amargar la vida y volverme un 8 y ponerle problemas a Graciela que sabe menos que yo entonces yo yo soy muy franco de diplomático no no tengo nada pero pues yo creo que así así las cosas funcionan que bien bueno eso es como gracias ya les conté parte de París y parte parte de gracias Eduardo muchísimas gracias Eduardo muy bien chaval muy bien la experiencia de París fue fabulosa es el mejor anfitrión el mejor amigo el mejor caminador mejor deportista maravilloso gracias chaval pérdida de etiquete de Polonia a Alemania que tú no lo rescataste no lo rescataste es otro cuento pero fue muy bien chaval Eduardo y eso que no han venido a la casa de nosotros porque es cinco estrellas la comida por si acaso el vino es mejor que el francés maravilloso tenemos que hablar muy bien Eduardo yo italiano es muy rico yo quería yo quería aprovechar que Eduardo habló de París y yo llevo exactamente un mes hoy en París y una de las cosas que estaba pensando dije si Eduardo no habla yo quiero decir dos cosas que me han impresionado muchísimo uno tiene la idea de que los franceses y los parisenses son son déspotas con el que no habla francés o lo tratan mal o son groseros pues me he llevado la gran sorpresa en este en este mes la gente es cordial no sé si qué pasó de repente fue la pandemia o fue alguna cosa pero a mí me habían dicho que eran muy oscos con los visitantes eso lo hemos encontrado en algunas zonas turísticas sobre todo en los meseros más viejos que probablemente están hartos de estarle entendiendo un francés ahí malo a todo el mundo o que no hablan su francés pero por el otro lado hemos encontrado que la gente joven especialmente los meseros más jóvenes son súper cordiales súper atentos todo el mundo tratando de hablar el idioma que Pilar por ejemplo no entiende entonces tratando de acercarse a ver qué le hablan qué idioma me ha llamado muchísimo eso la atención la belleza de los jardines es decir cada dos tres cuadras hay jardines donde están los viejitos los niños las 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 niñeras en cualquiera de los barrios es impresionante jugando bochas hace tres o cuatro días fuimos al arco del triunfo donde están preparando una cuestión que ahora es que van a cubrir el arco del triunfo durante esta semana y dos o tres semanas con una especie de pijama una vaina así y resulta que desde el arco del triunfo es donde uno se da cuenta en la terraza que esta arquitectura de estas ciudades fuera de serie la idea de los edificios que son como triangulares porque todo es en forma de estrella desde el arco del triunfo la arquitectura hausmaniana creo que es el asunto que creó todo en forma de estrella hace que esta ciudad sea arquitectónicamente algo inédito yo realmente no había sido tan consciente sobre todo la otra parte lo que tú decías del sistema de transporte nos hemos quedado enloquecidos con el sistema de metro de ferrocarriles es perfecto funciona exactamente bien y yo sé que no hay huelgas en este momento pero ya el gobierno se inventó la manera de que no haya más huelgas está automatizando todos los dos metros del proceso de automatizarlos todos ya no necesitan que les hagan huelga o no les hagan huelga otra cosa que nos ha impresionado mucho es que es un país netamente socialista en su base con un estado que provee lo básico para todos desarrolla un ritmo de interculturalidad y de respeto donde cabe el mundo entero mire hoy les cuento tuvimos el placer con Pilar de ir a visitar el museo del hombre no sé si alguien lo ha visitado es un espectáculo el museo del hombre además de los datos de antropología las cosas que tienen para enseñarle a los niños que todos somos diversos que venimos todos los seres humanos del África y del África se desarrollaron todas las las razas humanas y la riqueza cultural del mundo uno dice que espectáculo que maravilla y lo último que nos ha impresionado mucho es cómo camina la gente hoy caminamos seis millas y media es decir casi nueve kilómetros de nosotros pero además cantidad de gente caminando por todas partes eso quería añadirlo a una visión de un turista de un mes aquí pero de verdad fascinado con esta ciudad algún otro comentario hablando de París cuando estuvimos con Bernardo lo que a mí me llamó la atención es que había todos los empleados y de en los restaurantes también en muchas partes había mucho mucho de raza oscura de raza negra me llamó eso la atención y es evidente decía que hubo una colonización fuerte sobre todo de África de países de origen africano y pues lógicamente hay muchos inmigrantes aquí no sé Eduardo si además de la colonización de todos los visitantes que tiene y la inmigración que tiene este país es impresionante amigos algún otro comentario no sé si existe todavía el museo de los impresionistas ahí cerca de la Plaza de la Concordia es un museo que vale la pena visitar yo me iba a ir a leer días enteros pero es una maravilla ese museo no sé Eduardo si todavía exista no no ese ese lo pasaron a Orsay sí bueno yo no sé a mí me impresionó muchísimo estuvimos dos días buscando el lugar en donde se dice que nació la compañía Jesús y lo encontramos la llave de la puerta yo había tocado la puerta sin saber qué era ahí toqué porque ahí decía la llave de la puerta la tienen los jesuitas en Rick en él creo que era chaval y a través de Silvio Cajía un jesuita colombiano nos la consiguió fuimos la recogimos y entramos nosotros solos el chaval Miriam y yo y recorrimos cada pedacito y toda la historia eso hay que conocerlo la primera misa de Pedro Favro y los compañeros que hicieron los votos queda cerquitica el sagrado corazón en Martí ok que bien ahí si no van Darío no puedes presidir más estas reuniones pero el chaval además fuimos a la iglesia de la medalla milagrosa de las madres vicentinas, todo eso hay que conocerlo no solamente Pigal y no sé qué más vainas hace dos o tres días me dijeron lo del buceo del hombre y yo le tenía mucho miedo porque a la edad de uno entrar al buceo del hombre de repente lo dejan adentro pero también me dijeron que había el museo de las mujeres que quedaba en un barrio que se llama Pigal, ¿eso es verdad? Mentiroso ¿Qué es eso? ¿Algún comentario? Una nota chiquita aquí en Bogotá para reconstruir el tranvía y la loca Margarita y el bobo tranvía hicieron antes de la pandemia yo no sé si estará funcionando hicieron un simulacro de tranvía que uno se monta ya en el en el barrio en la calle 13 con carrera quinta al frente de la biblioteca Luis Ángel Arango y le dan a uno una vuelta y dando la vuelta a uno por la ciudad antigua de Bogotá sube al tranvía la loca Margarita dice unas 10 o 15 groserías se vuelve a bajar y después el bobo del tranvía trata de escupirlo a uno de esta manera que forma parte de lo que fue el Bogotá antiguo que Pedro José estaba también qué bien qué maravilla señores qué sesión tan divertida tan completa tan complementaria de verdad muchas gracias a todos los que participaron los que presentaron los que prepararon creo que ha sido un encuentro muy simpático a mí me ha impresionado mucho las intervenciones de todos de manera que creo que ya estamos llegando al límite del tiempo y y antes de que Gabriel estrelle ese carro la nave que terminemos terminemos nuestra sesión los espero la próxima semana de nuevo el tema de la esposa de Mauricio Cabrera Adriana Zamorano que nos va a hablar sobre la muerte digna y y toda su experiencia sobre todo que ha tenido con muchísimos años trabajando en este tema de manera que los esperamos espero que esta vez si llegue el link a tiempo gracias muchísimas gracias a todos por su participación gracias a todos una palabra una palabra de despedida para todos un abrazo esta sesión esta sesión que hemos tenido ya o pasamos delicioso muy delicioso una sesión muy bonita en la cual nos hemos conocido en un aspecto no tan intelectual sino un aspecto mucho más cordial me sentí otra vez en casa muchas gracias que bueno muy agradable repartamos nosotros la invitación insistamos convoquemos tenemos que multiplicar más porque fíjense esta sesión es tan rica es apenas con 14 felicioso pasamos felices y pido disculpas si mi convocatoria no llegó a tiempo he tenido problemas técnicos tranquilo Darío pero para las próximas espero que podamos encontrarnos listo gracias un abrazo feliz tarde un abrazo un abrazo